Entrampamiento al estilo Wanumen por Luis Felipe Henao Es de todos sabido que la línea ética se corrió hace rato en la Cancillería. Todo empezó por desconocer la promesa de campaña de fortalecer el servicio diplomático y despolitizarlo. Pasó todo lo contrario y nos devolvieron a la realidad. Como en Betty la Fea tenemos una funcionaria de la San Marino, con seis semestres en diseño de moda sin cumplir los requisitos legales, como segunda secretaria del consulado de Barcelona. Esta prueba de clientelismo que es un síntoma de corrupción, como lo denunciaba a su momento el senador Petro, se materializó con el nombramiento de embajadores investigados por corrupción. Otro sin contar con título profesional, lo que demuestra el desprecio de ese ministerio por profesionalizar el servicio exterior. Pero la línea Wanumen no solo se utilizó en los nombramientos clientelistas. La descomposición de nuestro servicio exterior tocó fondo cuando el Canciller Álvaro Leiva arremete ante la ONU contra la rama judicial y el Congreso. Dejando la duda si sigue ejerciendo el mandato de tiro fijo de ser vocero de las FARC. Esconde dolorosamente el Canciller a la ONU que Santrich fue expulsado de la JET por volver a las armas, defraudando el proceso de paz y que la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura por los delitos de concierto para delinquir y tráfico o porte de estupefacientes. Es absurdo que el Canciller defienda a un narcotraficante común y corriente que se burló del proceso de paz y del país. Ver a un ministro arremeter contra la justicia y el Congreso ante la ONU constituye uno de los ataques más graves que se han presentado recientemente contra la independencia de poderes. ¿Pretende con ello convencer a Márquez y otros disidentes de la nueva Marquetalia que suscriban un proceso de paz? ¿Quiere justificar la formación de las disidencias por el presunto entrampamiento? ¿Quiere quedar bien con los excombatientes? Cualquiera de esas justificaciones es muy compleja y, además, en el fondo demuestra las grandes contradicciones de este gobierno. Si lo que quiere es quedar bien con esos disidentes para buscar un acuerdo de paz, se desconoce que la nueva Marquetalia, donde está Santris, no tiene en este momento ni el 5% de los miembros de las nuevas disidencias y que, en cambio, el Canciller quedó muy mal con toda la justicia colombiana. La propuesta es un ataque directo contra las instituciones, comenzando por la Fiscalía, los jueces y el Congreso de la República, pues manifestó que no existen garantías de imparcialidad respecto del proceso penal que se inició, en virtud de la denuncia presentada por la JEP por el presunto entrampamiento en el caso Santris. Adicionalmente, al cuestionar la imparcialidad del fiscal general, ataca al gobierno la justicia colombiana, lo cual no es nuevo, pues tiene como antecedente la famosa propuesta de generar una corte anticorrupción fuera del marco institucional de la Corte Suprema de Justicia, lo cual causó el absoluto rechazo de los magistrados de esa institución y de toda la ciudadanía, quienes creemos en la legitimidad de las instituciones y en nuestra Corte Suprema. Seguramente al Canciller le gustará más la idea de un poder judicial de bolsillo como el de Maduro. Arremeter contra la justicia colombiana con el simple objeto de defender a un delincuente como Santris no solo es absurdo, sino que demuestra un desprecio del gobierno con la rama judicial. Ojalá la línea ética no se siga corriendo ahora para delegitimar otras ramas de poder, por el solo hecho de hacer su trabajo. Posdata, también es sumamente grave la neutralidad de Colombia frente a la ocupación ilegal de Rusia contra Ucrania. Eso solo demuestra una complicidad con un régimen que está violando los derechos humanos y constituye un crimen de derecho internacional. ¡Gracias!